Bueno, fue una conferencia realmente, fue este sábado pasado, lo cual llevamos 14 alumnos en la conferencia del campeonato de ADIC, lo cual los alumnos, tuvimos alumnos que se destacaron y bueno, trajeron medalla, trajeron diploma y trajeron la copa, el segundo del ranking a nivel de todo el Uruguay, ¿no? Lo importante también es, como vos mencionabas anteriormente, la copa que trajeron de equipo, eso de alguna manera se ve, no solo a nivel individual, el buen nivel, sino a nivel colectivo y la buena relación que tienen todos ellos. Y ese es el objetivo de la escuelita de Teni de Mesa, más allá de quién gane, quién pierda, porque es lo que tiene esto. Bueno, ganar la copa es muy importante porque se comenzó de cero y ya hace un año y medio que estamos en este proyecto y ganar en una copa ya tan rápido para nosotros es muy importante por la familia, por el apoyo, por Florida, por la gente que confía en esto y bueno, felices, el sábado realmente estamos muy felices, hasta ahora, porque es un premio para todos, no solo de quien te habla, ¿no? Contame un poco cuántos competidores fueron de Florida y cómo fueron los resultados generales. Bueno, competidores, en total habían 80 niños, se jugaba sábado y domingo, nosotros solamente estuvimos presentes el día sábado y bueno, resultados generales, tuvimos la suerte en el ranking de traer una categoría en primer lugar que es Tomás Pérez Castillo, su 14, y después tuvimos premios el sábado justamente del campeonato, un tercer puesto, Brian Rodríguez, después tuvimos a Mateo González, segundo puesto, después tuvimos a Joaquín Varela, un segundo puesto, una final muy linda, y bueno, todos, digamos, son importantes, más allá, si es primero, segundo, tercero, lo importante es ir, jugar, estar, integrarse y bueno, y que esto siga, ¿no? Y bueno, más allá de ser una iniciativa y de que los chicos se han sumado, a lo largo del año se ha visto una evolución tremenda, y bueno, de alguna manera es un deporte muy nuevo aquí en Florida, pero la evolución se ha visto por el grado de compromiso de todos estos chicos. Sí, es así, porque a diario vienen todos los días 30, 40, 50 alumnos a la escuelita, y bueno, se van cambiando, van rotando. Hemos tenido un bajón ahora porque hay parciales, estar estudiando está, es lógico, pero ahora en verano ya cambia el horario, a partir del lunes que viene ya cambia el horario de mañana, de día 1, y bueno, sé que de mañana van a venir muchos, en verano más, porque están de vacaciones, y bueno, no hay momento de aburrirse, ¿no? ¿Y qué se planificó para la niña que viene? Básicamente lo mismo, seguir compitiendo, ¿qué se va a implementar? Esa es la idea, seguir compitiendo, salir de Florida, te dan más roce, y bueno, ellos piden, está bueno salir, porque aprendés, y bueno, lo bueno de todo esto es que ellos aprenden solos, por ahí dirán, ¿cómo solos? Sí, aprenden solos, entrenan todos los días, y uno trata de motivarlos y corregir algunas cosas. Lo más importante acá es la disciplina, y bueno, estar contento, llegar contento, sobrevivirse, esa es la idea, y se ataca mucho también en la parte social, que los jóvenes estén más aquí en el mercado y menos en la calle. Bueno, Chau, un estupendo trabajo a lo largo del año, grandes resultados se han visto en esta disciplina deportiva, que no es muy común, mal llamado deporte pequeño, pero bueno, se ha agigantado con estos resultados y a seguir por esta senda victoriosa. Bueno, gracias, más allá del resultado, estamos contentos porque los chiquitines están contentos, lo más importante acá es que ellos estén contentos, y bueno, uno trata de poner granito de arena en lo que se hace, y bueno, al principio pareció un sueño y una realidad, y bueno, esto va a seguir.